Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar los números correlativos que en algunas ocasiones necesitamos. Por ejemplo, me he puesto este ejemplo de un nav con los list items, estos medios de navegación y cada uno va a tener un ID diferente, este va a ser la opción número 1, la opción número 3, perdón, la 2, la 3, la 4 y así cada elemento va a tener un ID propio. En lugar de escribirlo uno a uno, bueno pues esto se puede hacer con más atajos, este simplemente es un ejemplo que en realidad no se haría porque con los selectores podríamos hacerlo sin tener que poner IDs, pero es solamente como un ejemplo. ¿Cómo haríamos esto si lo queríamos simplemente en nuestro sitio web? Pues es muy sencillo, aquí tiene nav, ponemos ul, esto ya lo hemos visto en vídeos pasados, LI y ya sabemos cómo poner los IDs, pondríamos aquí que el ID tendría que ser así, ¿no? Y el nombre del ID sería OPT, la opción, OPTION y ahora ya sería 1, 2, 3, 4, pero ¿cómo pongo yo aquí 1, 2, 3, 4? Porque si son, imagínense que hay 8, pues ¿cómo haría? Pues muy fácil, pongo el símbolo del dólar y este símbolo del dólar se transformará en números consecutivos cuando yo pulse el tabulador, van a ver que si pulso el tabulador se me crea un 1, porque solamente hay 1, CTRL-Z para volver a la línea de código, pero si yo ahora aquí he visto que ya con eso tengo para 1, pero si quiero que haya 5, pues ya ustedes saben cómo multiplicar, lo hemos visto en un vídeo inicial, pongo el símbolo de la multiplicación y le digo por 8, y se me crean 8 LIs con su ID, con el número consecutivo, ahí ustedes lo ven, este número ven que es de una cifra, si yo quiero, por ejemplo, si yo aquí le pongo un 15, lógicamente, se pone así, pero si yo quiero que todos tengan el mismo número de cifras, por ejemplo, que yo quiero que todos tengan 2 cifras, si le doy así, ven como se pone 010203, y si quiero que tengan 3 cifras, pues le pongo 3 dólares, y ahí ustedes se me crean con 3 cifras, ya como quieran, ¿ok? Bueno, pues en este vídeo ya has visto cómo poder implementar números correlativos para los elementos que voy a tener aquí el código HTML, esto lo vamos a utilizar en muchos vídeos futuros, así que es importante, porque si nos puede ahorrar mucho trabajo saber cómo poner estos numeritos, sin tener que escribirlos uno a uno, línea por línea, sino más bien con el atajo M3. Espero que te haya gustado el vídeo, así que puedes dar a like, compartir o suscribirte, y nos vemos en más vídeos. ¡Un saludo!